Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque BTS está a punto de sacudir el mundo del K-Pop una vez más. Aunque los chicos estén cumpliendo con su servicio militar, eso no les impide seguir conquistando corazones y rompiendo Internet. ¿Están listos para descubrir el misterio que tienen entre manos? Imaginen esto, un día común y corriente, navegando tranquilamente por sus redes sociales, cuando de repente... ¡Pam! BTS lanza una bomba en forma de vídeo que ha dejado a todo el fandom con la boca abierta. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Por qué nos hacen sufrir así? Estas son solo algunas de las preguntas que están volando por la red a velocidad luz. El vídeo en cuestión es un verdadero enigma. Imágenes borrosas se suceden una tras otra, como si fueran fragmentos de un sueño o recuerdos de unas vacaciones inolvidables. ¿Acaso nuestros chicos se fueron de viaje sin avisarnos? ¿O es algo más profundo y significativo? La mente del ARMY no para de dar vueltas, intentando descifrar cada segundo de este misterioso teaser. Pero esperen, que esto se pone aún mejor. Los rumores están corriendo como pólvora, y hay quienes juran y perjuran que esto es solo la punta del iceberg. ¿Se imaginan un dueto entre Jimin y Jungkook? Sí, han escuchado bien. Algunos fans están convencidos de que estas imágenes son el preludio de una colaboración épica entre estos dos vocalistas de ensueño. ¿Pueden siquiera imaginar el poder vocal que tendría esa canción? Probablemente haría que el mundo entero temblara. Ahora bien, antes de que empiecen a hiperventilar, más de lo que ya lo están haciendo, recordemos que nada está confirmado oficialmente. BTS es conocido por jugar con nuestras mentes y corazones, manteniendo el misterio hasta el último segundo. Así que, aunque la idea de un proyecto Hikok nos haga bailar de emoción, mantengamos los pies en la tierra, por ahora. Lo que sí sabemos con certeza es la fecha, 8 de agosto de 2024. Marquen sus calendarios, pongan alarmas, tatuénselo en la frente si es necesario, porque ese día promete ser épico. ¿Qué nos esperará? ¿Un nuevo single? ¿Un álbum sorpresa? O quizás algo completamente inesperado que ni siquiera podemos imaginar. Con BTS, todo es posible. Analicemos un poco más el teaser. Esas imágenes borrosas, ¿qué nos quieren decir? ¿Están simbolizando los recuerdos difusos de una amistad que ha perdurado a través de los años? ¿O tal vez representan la forma en que el tiempo pasa volando cuando estamos con las personas que amamos? Cada ARMY tendrá su propia teoría, y eso es lo hermoso de ser parte de este fandom, la creatividad y pasión que ponemos en descifrar cada pista. Y hablando de pistas, no podemos pasar por alto el texto que acompaña al vídeo, junto a dos emojis de personas encogiéndose de hombros. ¿Qué significa esto? ¿Están los chicos tan sorprendidos como nosotros? ¿O es su forma de decirnos que ni ellos mismos saben lo que está por venir? Sea como sea, está claro que BTS sigue siendo maestro en el arte de generar intriga. Mientras esperamos ansiosamente el 8 de agosto, no podemos evitar reflexionar sobre lo increíble que es BTS. Incluso estando en el servicio militar, encuentran la manera de mantenerse conectados con el ARMY, de sorprendernos, de hacernos sentir especiales. Es un testimonio de su dedicación y amor por sus fans, y una razón más por la que son tan queridos en todo el mundo. Imaginen por un momento el día del lanzamiento. Las redes sociales colapsarán, YouTube probablemente se caerá por unos minutos, como ya ha pasado antes con sus MVS, y el ARMY estará unido como una gran familia global, compartiendo reacciones, teorías y amor por siete chicos que han cambiado nuestras vidas. ¿Y qué pasará después? Bueno, conociendo a BTS, esto será sólo el comienzo. Quizás este proyecto misterioso sea la antesala de algo aún más grande. ¿Un comeback cuando todos los miembros hayan terminado su servicio militar? ¿Una gira mundial? ¿Un documental sobre sus experiencias individuales durante este tiempo separados? Las posibilidades son infinitas, y eso es lo que hace que ser ARMY sea una aventura constante. Así que, querido ARMY, prepárense. Mantengan sus ojos bien abiertos, sus notificaciones activadas, y sus corazones listos para recibir todo el amor que BTS tiene para dar. El 8 de agosto se acerca, y con él, la promesa de algo extraordinario. Porque si hay algo que hemos aprendido en todos estos años, es que BTS nunca decepciona. Mientras tanto, no nos queda más que especular, teorizar, sobre todo, apoyarnos mutuamente en esta espera que seguramente se sentirá eterna. Compartan sus ideas, creen contenido, mantengan viva la llama del ARMY. Porque al final del día, eso es lo que somos, una comunidad unida por el amor a siete chicos increíbles que no dejan de sorprendernos. El 8 de agosto está marcado en nuestros calendarios con tinta púrpura. ¿Están listos para lo que sea que BTS nos tenga preparado? Porque una cosa es segura, sea lo que sea, cambiará nuestro mundo una vez más. ¡Gracias!